Para lograr un buen sonido te lo explique los otros días, tu tienes tus manos grandes, de aquí hacia acá es suficiente, aquí en la hembra, mira, centro de aquí y aquí, si tu entras malas manos el sonido se ahoga, vienes aquí, el tapado de aquí, aquí y este de aquí, muy importante este tapado, mira la mano como se queda en el parche para que el sonido se cierre, sin presionar, el martillo lo logras de aquí hacia acá con todo este pedazo de dedo para que tengas un martillo fuerte y potente, no aquí, mira, eso ahí no suena, el martillo aquí, mira, que es como un tapado, y este dedo de la mano izquierda en el centro del bongó cumple un objetivo, tiene un sonido, bien, la izquierda es esto, miren, esto lo hace mal, esto tiene que sonar, ahora bien, para hacer un martillo correcto, mira, este de aquí es un sonido fantasma, cuando lo combinamos con la hembra, y esto lo hacemos, bien, bien, ahora bien, viene el son montún es esto, un, os, y un, dos, tres, huru route regel centro, ahora bien, viene el son montún, es esto, un, ó, y un, dos, tres e whou viene licenciado, yo se lo agregué para jugar con el manoteo de la tumbadora para que se oiga chica chica más rápido lo mismo todo el resto va a la tumba Gracias.